Hola, soy Deus. Esta vez vamos a hablar de una de estas películas malditas del terror en nuestro país, en nuestro mundo. Y pues vaya pena, pero realmente es uno de estos directores que merecen estar más en el conocimiento popular y que también es muy difícil de tener acceso. ¿Qué carajos fue de su vida? ¿O qué hacía en su vida? México es una paradoja en cuanto al género del horror. Como consumidores y fanáticos del género somos excelentes, incluso apoyando propuestas de baja calaña o de presupuesto fuera de la normativa del estudio con el simple hecho de que son películas de terror, la gente va a ir a verlas. Sin embargo, la escena dentro del horror en el país es casi nula. Si de por sí filmar en México es complicado, pocos son los valientes que deciden generar películas de horror, a menudo dependiendo de un sobresalto de creatividad para sobrepasar la problemática de falta de presupuesto en efectos especiales y construcción de espacios atmosféricos. Son muy chiquitas. Lo cual también revela una verdad un tanto incómoda dentro del horror, porque por lo general esta alabanza y fidelidad al género termina siendo en productos internacionales. Los mexicanos no son propuestas con el mismo cobijo de taquilla ni con cariño del público, a menudo dejadas en el olvido de un cada vez más cerrado valor retrospectivo. No es muy fácil acceder a estas películas. No miento, los dos René Cardona, el René Cardona y René Cardona Jr., Carlos Enrique Taboada, Rogelio A. González, Gilberto Martínez Solares, Chano Urueta, Juan Bustillo Oro, todos estos cineastas no serían recibidos con la gloria de ser artesanos en algunos momentos de su carrera dentro del horror y suspenso, dejados en un último peldaño de atención, pero quizás el que más duele sea el caso de Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma tiene un origen de lo más extraño. Sus familiares a menudo mencionaban que Juan desde niño tuvo un interés en las historietas y en los cuentos, a tal grado de que esta sed de conocimiento lo volvería autodidacta, aprendiendo inglés a base de cómics y cuentitos, y explorando su pasión por los relatos dentro del terreno gótico y del horror como Edgar Allan Poe, figura que posteriormente veríamos como importante para sus aventuras en el cine. Moctezuma nunca terminó una carrera universitaria porque su bagaje cultural, autogenerado por curiosidad, fue de tal magnitud que esto le abrió las puertas en medios de comunicación. Trabajaría en diversos programas radiofónicos enfocados en la música de jazz y en La Llave, La Nave, La Clave y El Ave del Tiempo, un programa dedicado al relato gótico, ambos salidos de la estación de la UNAM, aplicando además de un conocimiento como escritor, director, productor. Finalmente Moctezuma terminaría obteniendo el puesto de cultura en la División Europea de Televisa. Esa Televisa, la de la Casa de los Famosos, tenía una División Europea de Cultura. Fue en estos terrenos europeos que Moctezuma siguió alimentando su fascinación por la cultura, ganando el titular del programa de entrevistas Tela de Juicio, en donde, de hecho, hay un programa muy famoso en donde entrevistó a John Huston y a Roman Polanski, y a pesar de no ser creador, terminaría ligado a la vanguardia artística de finales de los 60's, estimulado por las corrientes surrealistas que iban ganando popularidad, y en particular por el movimiento pánico fundado por Roland Topó, Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky. La dupla que generó con Jodorowsky fue la que más terminó por afectarle porque encontraba fascinante el movimiento pánico que comenzaba además a tener profundidad y poder dentro de tierras nacionales, que era en donde se trasladó el chileno. Es debatible, pero Moctezuma parece ser el definitivo en mencionarle al grupo que el futuro del pánico se encontraba no en obras de teatro de más de cuatro horas vistas por pocos, sino en películas. Fue precisamente Moctezuma quien creía de manera fiel en lo que Jodorowsky hacía, y predicaba con su aura de misticismo que le hizo defender lo suficiente a un tipo que no tenía preparación fílmica y consiguiendo los permisos y producción de Fando y Liz, que sabemos se terminaría estrenando en el Festival de Cine de Acapulco con controversias y amenazas de muerte para todos los involucrados, y algo dentro del deterioro de relaciones dentro de Moctezuma con el Estado, con Televisa y con los gremios culturales que lo veían ahora preocupado por defender este tipo de proyectos, lo cual sería un crescendo, porque Moctezuma, ni tardo ni perezoso, siguió apoyando la ejecución del movimiento pánico en cines. Mientras que pubertinaje de José Antonio Alcaraz, Pablo Leder y Luis Urias comenzaba a filmarse, además del topo de Jodorowsky que también produjo, Moctezuma aplicó sus influencias el mismo año del estreno de Fando y Liz para finalmente debutar como director. Y vaya que cuando uno ve su primer película entiende el posicionamiento de Moctezuma dentro del perfil público y político de México de ese entonces. Obtuvo permisos para filmar con cientos de extras en el Parque del Desierto de los Leones y aprovechando una abandonada fábrica de cartón que se encontraba en la Plaza Loreto, ambos localizadas en la Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Además del antiguo Museo de Historia Nacional, ahora conocido como el Museo Universitario del Chopo, recuperando además a Rafael Kordiki, Rafael Korkidi, el director de fotografía de cabecera de Jodorowsky durante sus primeros años y tuvo a Gabriel Weiss y Leonora Carrington en la dirección de arte. Además de conseguir a Claudio Bruch, quien había participado en películas de Luis Buñuel, que además fue Simón del Desierto y que fue el protagónico de su película. La Mansión de la Locura es una obra sin muchos precedentes dentro del cine del género del horror en nuestro país, que por ese entonces se encontraba bajo la llanura del cine de luchadores y de serie B. El hecho de que Moctezuma quisiera aplicar sus pasiones infantiles acobijando el horror gótico y adaptando un relato de Edgar Allan Poe, aprovechando el boom que resultó de la serie de películas de Roger Corman del autor, debajo del presupuesto, pero demasiada pasión por el tema que resultaron en éxitos de taquilla y crítica más notorios para toda la carrera de Corman, pero también de cierta forma, y esto lo vuelve un pionero, intentó emular o encontrar un hilo conductor entre el movimiento pánico exagerado y grotesco y las historietas, en particular las de Easy Comics, que siempre mencionamos en estas cártulas, que eran cuentos de la cripta, entendiendo el valor del cómic todo por parte de un sujeto declarado fanático de lo morboso y tenebre y de apariencia tan normal, con historias de violencia y crueldad, las cuales se retuercen en esta condición entre sus audiencias, invadiendo o contagiando este estímulo de locura a través de sonidos simplones que aparecen en momentos de verdad descabrosos. De hecho es un antecedente de la primera película de Wes Craven, que también tiene escenas de violación con sonidos de silbato, lo cual es como muy contrastante y música como graciosa. Es una película que se ve y se siente como un circo de fenómenos prohibido. El uso de los espacios otorgados por el gobierno de México le permiten a Moctezuma expandirlos, utilizar ambientes abandonados, además sin sentir que se gastó un centavo en vano. Apoyado también de la pulida de fotografía de Corquidi, quien me atrevería a decir que con Moctezuma se siente más a gusto que con Jodorowsky, o logrando claroscuros magníficos, utilizando luz natural o encuadres que tratan de capturar esta planitud de un relato de papel, o utilizando encuadres muy incómodos y que resultan los poco eficaces, como cuando captura una secuencia de bailes torbando la escena con otros personajes, pero de nuevo está emulando este aire de irreverencia del espacio mismo, que además tiene las bendiciones de Leonora Carrington y Gabriel Weiss en un diseño de producción que, de nuevo, se siente caro, con cientos de extras, construcciones sin fin, trajes de la época, pero también aparatos de tortura estrafalarios. Es básicamente como nuestra versión de los demonios de Ken Russell, y es que la mansión de la locura sirve además como un fuerte referente de la filosofía de vida y política de Moctezuma. La filosofía no solo la arrastra a su interés de adaptar lo que nadie adaptaba en el país, sino que también desborda de parte de un aprecio bastante singular hacia los personajes no cuerdos de su relato, de cómo estos adoptan una posición de elegancia y reserva cultural que tratan de expresar frente a oídos que se encuentran vacíos de interés y asustados, frente a estas condiciones de que el loco finalmente puede ser un loco en este espacio y de cómo estos intentan hacer una especie de movimiento revolucionario que busca contagiar al mundo. No es nada gratuito que además se muestre con un doble filo, con el sumo interés de un establecimiento de gobierno que pondera entre las masas como absolutos mandamases y crueles que domina a su pueblo a través de la violencia y de los estímulos de supuesta libertad orgiástica y de alimento, pan y circo, controlada. Hay que tomar en cuenta que Moctezuma filmó la mansión de la locura en ese 1968, el año de la revolución estudiantil y por supuesto el año que para México significa un acto de represión sobre la juventud que hasta la fecha se recuerda con un sabor amargo entre los que lo vivieron. Esto resultó incómodo para el gobierno, quien no veía agradable el aspecto crítico de Moctezuma, quien se presentaba burlón en la osadía de morder la mano que le daba de comer y la mansión de la locura, a pesar de filmarse en 1968, no se estrenaría hasta 1973 y con muy poco aprecio entre el escaso público que obtuvo por el bajo número de copias presentes en el país. La condición de que además era una película mexicana grabada en inglés y en parte por ser una producción que buscaba venderse en regiones europeas, en donde tuvo éxito y se estrenó en varios festivales del género. Y sé todo esto porque una de las personas que eran fanáticas de esta película pues era mi papá. Todo este año ha estado siendo retrospectiva en el duelo gracias a que pues mi padre acaba de fallecer y la mansión de la locura fue de las últimas películas que vi con él. Pasó una tarde sentado y estábamos viendo el catálogo de movie, esto no es un comercial de movie, sino más bien que vimos que estaban las películas de Juan López Moctezuma y quiso verlas y me empezó a contar de cómo él pues en esta etapa adolescente y de rebeldía pues se encontraba en el cine de Moctezuma pues este cine irreverente y pues de desnudos, de orgías y de violencia que no se encontraba en otras ocasiones. De hecho gracias a esto terminó también fascinado por el movimiento pánico, no era muy fanático de Fedorovsky pero sí de sus películas y pues vi esa película con él y me contaba cómo su mamá lo acompañó a ver esta cosa tan grotesca y no puedo dejar de imaginar y de reír cómo mi papá logró convencer a su mamá que era una devota católica y pues muy conservadora, acompañarla al cine porque pues nadie más lo quería acompañar y aparece entonces unos 16 años y ver una sarta de violencia y absurdismo que simplemente mi abuela le dijo ay tus películas están bien extrañas javier te extraño mucho eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales la mansión de la locura es una película que se puede encontrar en el catálogo de movie desgraciadamente es la versión original es decir la versión con idioma en inglés pero si logras buscarla me imagino que debe de estar en youtube porque yo la encontré en una plataforma que se llama okru que es una especie de youtube soviético en donde pues los soviéticos les vale madre los derechos de autor y a veces suben películas viejitas sin temor de que se las bajen y lo curioso es que la versión en español tiene pues cosas muy muy conocidas dentro de él del perfil del doblaje en latinoamérica ahí yo la encontré nada más que la versión que encontré es una versión muy muy dañada porque también desgraciadamente la mansión de la locura es una de estas películas que se ha quedado pues en el olvido no tiene como el aprecio de alucarta que sería su obra maestra pero esa vendría pues cuatro años después del estreno de la mansión de la locura y que generalmente pues esa sí tiene como restauraciones y pues aprecio por parte del público norteamericano cosa que casi no pasa con esta película afortunadamente también estuve viendo que en el festival macabro van a proyectar la película por 150 aniversario y promete ser una versión restaurada entonces habría que lanzarse a la vela verdad pero si veanla es un director pionero del país es un director olvidado es como diría guillermo del tono un poeta maldito y a él le gustaría ese crédito nos vemos y y y y y y y